Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Y bueno, este es un nuevo video. Empezamos con este video. En esta oportunidad voy a hacer otra video reacción de youtubers, ¿ok? Tengo una sección aparte de video reacciones a músicas y este va a ser con video reacciones a youtubers. Y vamos a empezar con, bueno, voy a reaccionar a unos youtubers primitivos que comen comida, que comen comida, que comen una, que cocina en una roca, ¿ok? Voy a reaccionar, así que vamos a ver cómo lo hacen, o sea, cocinar en una roca y es tecnología primitiva. Voy a, este, bueno, ya empezó el video, pero voy a pasar por partes, ¿ok? Para poner así varias partecitas. Ok, son niños primitivos que están comiendo no sé qué. Me parece un poco asqueroso. Me parece un poco asqueroso, pero bueno. Bueno, ahí están haciendo la leñita, ¿no? La leña, los palitos, a las piedras. Bueno, lo típico, en la sierra, en cualquier lugar pobre, ¿no? Que la gente campesina puede hacer eso, o sea, no es nada fuera de lo común. Pero, ojo, son niños, así que, ojo, mucho cuidado. ¿Qué van a hacer los niños? Bueno, la idea es de que van a hacer camarones en una piedra. Bueno, la idea es de que van a hacer camarones en una piedra. ¿Ok? Hay aderezos. Hay aderezos. Hay aderezos. ¿Eh? Camina así sigiloso. Yo me imagino porque va a cazar a los camarones. Esos suculentos camarones. Yo me como esos camarones así, en un sedichito, así rico. Mira. Al tacto, ¿no? Ok, miren, ya se está poniendo los camarones ahí. Ahí está, miren. Bueno, me hace recordar como hacer tipo parrilla, ¿no? Solo que está la piedra. Y en más saludable es la piedra, inclusive. Ya, seguimos avanzando. Ok. Ajicito, el ajicito es riquísimo. Bueno, aquí ya se está cocinando. Lo han doblado, lo han aderezado, ¿no? Un lado para cada otro. Un lado para cada otro. Entonces, tres minutos para aquí, tres minutos para allá. Sus salsitas, sus aderezos. Uy, qué suculento. Riquísimo. Se me cae la boca. Quiero comer eso. Producción, por favor, tráigame unos camarones ahorita. Necesito urgente que estoy viendo eso. Me está generando esas ganas de comer. Tipo ASMR. Claro. Ya está, ya. Están bien duraditas. Están crocantes. Ajá. Lo está sacando y se lo come. Qué rico. Ay, qué pena. Tengo hambre. Ah, mira, es una salsa. Yo pensaba que iba a dar eso. Guay, qué rico. Pero miren, o sea, el niño solo se prepara su alimento. El niño solo se prepara su alimento. El niño solo se cocina y come. Y estoy seguro que muchos de aquí no podríamos hacer eso en nuestra infancia. Esperamos a la mamá que nos regala comida. Pero él no. Él todo solo. Independiente de pequeño. Muy bien. Y bueno, ahora este es otro plato, ¿no? Están así. Están así. Estos parece ají. Así como ají limo. Así ají chile. Con ajitos. El aderezo, obviamente. Van a hacer otro plato. La sal, el limón. Ajá. Así bien suculento. Bien así potente. Potente. Tipo los restaurantes así grandes. La leña, ¿no? Que están asando una presa de algo. Parece un pollo. Parece un pollo. Están asando a un pollo a la brasa. Pollo a la brasa. Así le dicen. Qué rico. Qué rico. Mira. Ah, claro. Qué rico ese pollo. Qué rico ese pollo. Yo solo me lo quiero comer. Invítenme, por favor. Estoy aquí. Hambriento. Qué rico. Pero miren que lo saben incluso. Porque eso tiene que doblar. Eso tiene que girar. Para que se brasee todo el pollo. El limón. El limón con el ají y la sal. Hacen guaj. Y más el ajitos. Oh, es una comida pero deliciosa. Y más el pollo. Como dicen los españoles. Me flipa. Ok. Ja, ja, ja. Ok. Ahí está. Bueno. Ya, ese pollo me generó un hambre. Pero... Que mejor voy a lanzar el video para ver cómo es que él se lo comen, ¿no? Mira, niños haciendo pollo a la brasa. Yo... Mira, qué rico. Yo soy sincero. Y yo a esa edad. La verdad es que no sabría. Creo que un huevo frito. Y es lo mucho que podría haber hecho. Pero yo ya supo ya la brasa. Qué rico. Voy a subirle un poco de volumen. Ah, ASMR. Le ponen el aderezo. El aderezo ahí como para que... Ya saben, ¿no? Para darle el saborcito del pollo a la brasa. Acá en Perú, chicos, se come bastante el pollo a la brasa. Y eso está como que fibra. Y bueno, acá... Y bueno, acá ella está haciendo... Bueno, también otro plato. Vamos a ver qué está cocinando. Está echando el ajito. Chancadito. Es una youtuber que... Que quiere mostrar al mundo, al público, a la gente, a sus suscriptores, a la gente que no está suscrita. De cómo ellos cocinan, ¿no? Cómo ellos hacen sus platos, este... Cómo hacen sus platos... De así, naturalmente, ¿no? Ahí en el bosque. Con lo que tienen. Mira, qué manera... Qué manera de cortar el ajos. Yo lo chancaría así, con la piedrita. Hay pescado. Hay pescado. Hay pescado. Aceite. Lo ha frito, lo ha dorado, así. Y ahora el pescado lo han frito. ¡Guay, qué rico! ¡Qué rico! Delicioso, delicioso. En este momento voy a tener un hambre, pero quiero comerme eso. Producción, traeme un pescado, por favor. Delicioso. Yo también... Bueno, acá se fría el pescado con harina. Más aderezo. Qué delicia. Qué delicia. Esto es digno de comer cualquier persona. Qué delicia. Su ensalada. Su pescado frito con su... Su aderezo. ¿Qué más? ¿Qué más puedes pedir? O sea, yo con eso ya soy en el cielo. ¡Guau, qué rico! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué hambre me da! Ya. Ok. Bueno, con este video acabo esta video reacción. Espero que te haya gustado. He mostrado un poquito de estos youtubers que hacen cocina rudimentaria, ¿no? Con lo que tienen, con la piedra, con animales o con productos de la misma zona del bosque, ¿no? Por ejemplo, este era un pescado del bosque. Los niños del anterior video habían sacado un pollo, por ahí lo cazaron. Y los camarones. Y ojo, ¿ah? Quiero decirles de que ellos pueden hacerlo solos. No necesitan de una cocina, de tanta cosa, de ir al supermercado, de comprar por aquí. Que me falta la otra cosa, que me falta... Si no tienes, no hago eso, no. Ellos tienen todo lo necesario. Y de hambre no se van a morir, obviamente. Así que ya sabes. Si quieres aprender a cocinar sin tener nada, míralos a ellos. Y bueno, espero que te haya gustado. Darle like, comentar. Compártelo, por favor. Compártelo. Darle like. Y no te olvides suscribirte si eres un nuevo. Para que no te pierdas mis próximos videos. Ya, salió. ¡Suscríbete si es un nuevo video! ¡Gracias!